Este es un consejo integrado por los distintos ministerios del gobierno a nivel nacional y también la representación de las provincias en un sentido federal y es el organismo político en el marco de un delito que tiene que ver con la criminalidad organizada, no solamente la trata de personas, sino otros delitos conexos también que tienen que ver con la trata y el tráfico de personas y fundamentalmente allí se tratan informes que surgen de sesiones anteriores, se trató también el informe 2022 que se debe ahora presentar al finalizar la gestión, también la exposición sobre avances y también sobre todo lo que falta aún realizar en materia de lo que es la asistencia, en materia de lo que es prevención y algo que venimos trabajando hace un tiempo y trabajando durante el año más allá de la sesión del Consejo Federal, durante todo el año se trabaja en comisiones, lo que es el fondo fiduciario que desde su implementación y a partir que lo impone la ley 26.842 que es la ley de erradicación de la trata de personas, se logró restituir derecho a través de ese fondo a 45 víctimas a nivel nacional que accedieron a esa asistencia económica directa que bueno, no viene obviamente a restituir derechos ni a sanar de alguna manera todo lo que implica haber estado en situación de explotación, pero es una ayuda. Es un sistema innovador, es un sistema, un mecanismo nuevo prácticamente para nuestro país, Costa Rica fue pionero en esto, nosotros un poco también se trabajó con ese país para tomar de alguna manera algunas pautas de lo que ellos ya venían desarrollando, pero a nivel de países de América es uno de los primeros países que tiene este sistema y que recupera bienes del decomiso del delito de la trata y de los delitos conexos y del lavado también de dinero muchas veces vinculado a la trata de personas y ese decomiso va, bueno, si son bienes inmuebles o bienes materiales, se rematan, va a una subasta y se transforma en dinero y ese dinero va al fondo para luego la restitución de derechos. Hay bienes que están en total deterioro, entonces esta hora se trabajó también en algunas pautas para que algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos también, bueno, yo por ejemplo trabajo en Red Alerta, pero hay otras organizaciones que también son consejeras, porque Red Alerta también es consejera por las ONG a nivel nacional, de esto de que algunas ONG puedan, como dato, sostener ese bien, mantenerlo, ponerlo en condiciones de alguna manera a cambio de eso y luego de algún tiempo y que esté con sentencia firme la causa, porque tiene que tener sentencia firme, poder restituir un bien, una casa, una vivienda a una víctima que ha sido explotada en ese lugar.